Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta al curso sobre el sistema nervioso. Hoy toca la clase de la sinapsis, así que nada, tranquilidad, que esto es muy fácil, vamos a verlo y como siempre utilizando los materiales de OpenStacks. No dudéis en visitar la página, que tiene un mogollón de cosas muy interesantes y que podéis utilizar y seguro, seguro, seguro que os viene muy bien. Así que nada, vamos a empezar. Cambiamos la pantalla y empezamos. Bueno, cuando yo pienso sobre el sistema nervioso, recordad que dijimos que teníamos varios tipos de células diferentes, neuronas y células de la glía. Y claro, uno tiende a pensar que como las neuronas, como hemos visto en otro vídeo, transmiten el impulso nervioso, pues significa que las neuronas están juntas unas con otras en pleno contacto. Pues nada más equivocado, porque resulta que si nos vamos al axón y vemos la terminación del telodendro en el botón sináptico final, este, si yo me acerco mucho, mucho, mucho y veo la dendrita de la siguiente, resulta que me encuentro una hendidura, un huequecito entre medias, con lo cual en contacto directo directo no se encuentran. Así que nada, eso es lo que llamamos, vemos aquí, ahí, ahí, eso es. Aquí en el dibujo, la hendidura sináptica, hendidura sináptica. Bueno, recordad que estamos viendo cómo se ve aquí en la imagen un axón, perdonad que estoy ahí, se ve un axón por allí, ¿vale? Que está, llega a lo que es el botón sináptico y entonces ponemos una serie de cosas. Vamos a ver qué estamos viendo aquí. Bueno, lo primero es que tenemos que diferenciar, como ya dijimos, que hay dos neuronas, cuando estamos hablando de impulso nervioso, que es la presináptica y la postsináptica, ¿de acuerdo? Entonces, una va a ser la de antes y otra va a ser la de después. En la presináptica se ha iniciado un impulso nervioso, no os olvidéis de ver el vídeo sobre el impulso nervioso, y entonces ese impulso nervioso que se transmite por la membrana llega al botón sináptico. Muy bien, ese impulso nervioso, recordad que era una despolarización de la membrana que se va transmitiendo hasta que llega al final. Bueno, ¿qué ocurre en el final? ¿Qué es lo que tenemos dentro de ese botón sináptico? Pues hay un montón de vesículas sinápticas. ¿Qué es una vesícula? Pues nada, simplemente es una pequeña gotita de grasa que incluye dentro neurotransmisores. ¿Y qué son neurotransmisores? Pues son compuestos químicos que van a servir para transmitir un determinado impulso nervioso. Entonces, al final, todo eso, toda la terminación del botón sináptico está llena de vesículas sinápticas, con neurotransmisores que van a ser diferentes unos con otros. Entonces, por ejemplo, ¿qué neurotransmisores puedo tener? Pues dopamina, por ejemplo, para excitar el sistema nervioso, o para dar placer, o la serotonina, que es un inhibidor, por ejemplo, también influye en el estado de ánimo, o la adrenalina, que es otro excitador en el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, la cetilcolina, que es para estimular las células musculares, muy importante para el inicio en la placa motora de toda la contracción muscular, el glutamato, la glicina y otra serie de neurotransmisores. ¿Dónde son sintetizados? Pues algunos de ellos son sintetizados al final del propio axón, mientras que otros son sintetizados en el cuerpo de la neurona y luego viajan ya empaquetados en sus vesículas a lo largo del axón para llegar a lo que es el botón sináptico de terminación. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, un segundito que me ponga en ello, aquí, como podéis ver en la imagen, pues nada, todo llega aquí y tengo mis vesículas sinápticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues nada, el impulso nervioso se propaga a lo largo del axón y llega aquí. Vale. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que el impulso nervioso, cuando llega al final, lo que va a permitir es la apertura de varios canales calcio y esos canales de calcio permiten la entrada de calcio al interior. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Pues que el calcio promueve el movimiento de estas vesículas sinápticas al final, hacia el final del botón sináptico. Recordad que como es una vesícula, es decir, está hecha también de... es muy... digamos como la membrana plasmática, es una doble membrana lipídica, cuando llega al final, esa vesícula se fusiona con la membrana plasmática y al fusionarse, tal como se aprecia aquí en la imagen, se abre al exterior. Y en este caso el exterior es la membrana... perdón, la hendidura sináptica, que es este huequecito que hay aquí. Entonces, ¿qué ocurre cuando esto pasa? Que todos los neurotransmisores que estaban contenidos en las vesículas se liberan al interior de la hendidura sináptica. Hasta aquí podemos hablar de la neurona presináptica. ¿Qué ocurre con la postsináptica? Es decir, lo que se encuentra después de la hendidura sináptica. Bueno, esos transmisores se liberan aquí. Y en la membrana de la neurona postsináptica, lo que vamos a encontrar son precisamente receptores que van a ser específicos para cada clase de neurotransmisor. Es decir, los neurotransmisores difunden a través de la hendidura sináptica y llegan a la membrana de la neurona postsináptica. Y cuando estos neurotransmisores se encuentran en el receptor específico, se unen a ellos. ¿Qué ocurre con la unión? ¿Qué es lo que hace la unión del neurotransmisor a su receptor? Pues que puede abrir o cerrar determinados canales iónicos. ¿De acuerdo? Entonces, podrán hacer eso o puede poner en funcionamiento un segundo mensajero que, por ejemplo, estuviera aquí al otro lado de la membrana. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con ello? Pues que al final el efecto es que la permeabilidad de la membrana de la neurona postsináptica varía y eso lo que ocurre es que permite que el impulso nervioso se transmita a la neurona postsináptica. Hasta aquí el funcionamiento de la sinapsis. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con todos estos neurotransmisores que se han unido, o sea, que se han liberado aquí? Y que, claro, si esto siguiera aquí liberado, pues tendríamos un problema porque seguirían uniéndose y seguirían aquí generando unas determinadas uniones, cambiando la permeabilidad. ¿Qué ocurre? Que estos neurotransmisores duran muy poquito en la hendidura sináptica porque son degradados enzimáticamente o difunden fuera de la hendidura sináptica. Con lo cual, la concentración de estos neurotransmisores, pues, solo aumenta cuando se va a producir una transmisión de impulso nervioso de neurona presináptica a neurona postsináptica. ¿Qué ocurría si estas se acumularan aquí? Pues que sería un caos. Y entonces estarían produciéndose señales que no deberían. ¿De acuerdo? Entonces el sistema nervioso no funcionaría correctamente. Hay distintos tipos de sustancias que funcionan como neurotransmisores y esas son las que conocemos habitualmente como drogas. Y afectan, pueden afectar más al sistema nervioso central o al sistema nervioso periférico. Bueno, entonces, casi todas las drogas, como lo que hacen es, son moléculas que se parecen muchísimo a neurotransmisores, pues funcionan como si fueran ellos. Entonces, en muchos casos, hay determinadas drogas que al parecerse tanto químicamente funcionan como neurotransmisor y entonces, digamos que se liberan en grandes cantidades y provocan cambios de humor, alteran el comportamiento, todas estas cosas que producen habitualmente las drogas. Por ejemplo, la cafeína, la nicotina, las anfitaminas estimulan la actividad del sistema nervioso. Básicamente porque son muy, muy, muy parecidas a neurotransmisores que tenemos en lo que es el tejido nervioso. Sin embargo, hay otras drogas o sustancias que lo que hacen es que aumente mucho la cantidad de diversos neurotransmisores, con lo cual se acumula mucho en el cerebro, produce neuforia y otra serie de síntomas. Todo este tema de las drogas nos daría para otras dos o tres vídeos aparte, solamente para verlo. Pero bueno, si habéis entendido más o menos cómo funciona la sinapsis y todo el tema de los cambios de prioridad de membrana y todo eso, perfecto, porque hasta aquí hemos llegado. Vale, retornamos un segundo. Bueno, así que nada, hasta aquí la sinapsis. Ya hemos hablado también en otro vídeo de la transmisión del pulso nervioso, ahora lo que nos queda por ver, básicamente es lo más complicado que es la anatomía del sistema nervioso. Así que nada, os veo en próximos vídeos, gracias por estar ahí como siempre y nada, espero que os haya gustado y habéis aprendido. Nos vemos en el siguiente vídeo.